Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El fichaje que buscará el Toluca FC para el clausura 2024. Luego de que el Toluca FC haya oficializado a Renato Paiva como nuevo entrenador, la directiva del equipo ya piensa en lo próximo a seguir para afrontar el torneo clausura 2024. Ante esto, ya se piensan diferentes refuerzos para incorporar. La necesidad de contar con caras nuevas en este libro de pases es grande luego de lo que fue su último desempeño en la apertura 2023. En este, contó con Ignacio Ambriz, quien fue cesado de su puesto de DT a falta de cuatro jornadas y a Carlos María Morales de manera interina. El resultado, sin clasificación al play-in ni liguilla. Por esta razón, ya se rumora un refuerzo que podría llegar a las filas de los Diablos Rojos. A continuación, te contamos quién sería y todos los detalles que se deben conocer al respecto. El futbolista en cuestión es Diego Medina, una de las cartas más importantes de Santos Laguna. La información la otorgó el reportero Axel Ramírez para el medio Keri News. En su cuenta de Twitter, Axel Ramírez publicó, otro interesado de la directiva toluqueña es Diego Medina. Tras las posibles salidas de algunos referentes del cuadro choricero, la directiva Diabla busca al canterano de Santos Laguna teniendo experiencia en selección juvenil. El extremo mexicano de 22 años viene de ser una pieza importante en los Santos durante la apertura 2023 que los llevó a jugar el play-in, eliminados ante el Club León. Por otro lado, José Cardoso le arruinó un fichaje hecho al Toluca por pelearse con este jugador. José Saturnino Cardoso, leyenda de la Liga MX y de los Diablos Rojos del Toluca, tuvo un impacto tan grande en el conjunto escarlata que incluso llegó a tirar un fichaje que ya estaba concretado desde la Superliga de Argentina. En charla con Cardoso, Ricardo Antonio Lavolpe recordó que la directiva de los Diablos del Toluca ya tenía comprado a Gabriel Loesbor, defensor de Rosario Central, como su nuevo refuerzo. Sin embargo, fue el bigotón Lavolpe el que tuvo que decirle a la directiva que buscaran a otro jugador ya que José Cardoso recién se había dicho de todo con Loesbor en la Copa Libertadores jugando como refuerzo de Cruz Azul. Estos dos se agarraron, este con su categoría, el otro que es un tarado y digo, ese no está más y Lebrija dice, pero yo ya lo compré, necesito que me digas de un jugador de Rosario, ya había entregado el dinero, ya había arreglado. A final de cuentas, por el temperamento de Cardoso, el jugador que llegó como refuerzo a los Diablos Rojos del Toluca fue Maxi Cuberas, que estuvo de 2001 a 2004 y consiguió un título de Liga MX, un campeón de campeones y una Copa de Campeones de CONCACAF. Por último, Boulpe quiere llegar a Cruz Azul, que hace falta para concretar su fichaje. La realidad es que, la máquina, tiene la intención de contratar a un portero de jerarquía con el objetivo de volver a ser protagonistas de la Liga MX. Y si bien se han rumoreado algunos nombres, el club comenzará a moverse a partir de esta semana debido a que Iván Alonso firmó su contrato y es el nuevo director deportivo de la institución. Después de mucha especulación, el uruguayo ya llegó a la Noria para ponerse a trabajar en el mercado de pases. Según informó León Lecanda, la opción principal de Cruz Azul para reforzar la portería es Thiago Boulpe, quien actualmente se encuentra en Toluca. El portero de 32 años ha demostrado ser uno de los mejores de su posición en la Liga, por lo que es el gran anhelo del club. Asimismo, el periodista DSPN también marcó que el brasileño tiene el deseo de llegar a la Noria, solo falta el acuerdo entre las instituciones. El problema con este fichaje es que Toluca estaría pidiendo bastante dinero para dejarlo ir y esto es lo que estaría trabando la operación. Al mismo tiempo, el hecho de que se dilató la firma del contrato de Alonso también generó que se pausara cualquier negociación. La siguiente semana será clave para que Cruz Azul termine de sellar su llegada o, en caso contrario, inclinarse por otra opción. Aunque todavía no hay un acuerdo oficial entre Martín Anselmi y Cruz Azul, es un hecho que se convertirá en el entrenador de la máquina a partir del 18 de diciembre.